ya entonces ya una vez que tenemos nuestra página html llamada index dentro de nuestro sitio web ya tenemos aquí la estructura básica de un documento html aquí donde dice untitled document le voy a dar otro nombre pues le voy a dar otro nombre le voy a dar quiero hacer un sitio sobre mi videojuego favorito Street Fighter le acabo de poner así sitio oficial sitio oficial Street Fighter ya sabes que ese texto es el que va a aparecer en la pestañita luego ya yéndonos al body como te indicaba dentro del body el contenido el contenido de toda página principalmente se va a dividir en esas tres 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 partes el header ahí está el header luego del header luego del header ¿quién sería? el main ahí está el main y luego del main sería el footer aquí está el footer ¿ya? voy a seleccionar todo esto bueno lo puedo hacer un poquito así para que no mejor lo dejo da lo mismo igual se entiende que todo esto igual está dentro del body se entiende entonces luego dentro del dentro del header dentro del header colocaré los elementos que correspondían al header ¿qué correspondía al header? el logo de repente ¿no? el logo a ver si quiero colocar el logo pero el logo yo no tengo ninguna carpeta de trabajo mejor dicho una carpeta para guardar mis imágenes mira lo que voy a hacer aquí tengo aquí un archivo llamado logo fuera de mi carpeta de trabajo la voy a arrastrar a mi carpeta de trabajo ya está mira aquí al lado del index.html pero lo que voy a hacer es mejor crear una carpeta una subcarpeta dentro de mi carpeta de trabajo a la cual le voy a dar images que es para mis imágenes para todas las imágenes y ahí voy a colocar al logo ¿ya? entonces lo que tengo es esto en mi carpeta de proyecto web el index que tenía ya inicialmente y aparte una carpeta images donde voy a usar voy a colocar todas mis imágenes ¿ya? entonces si yo quisiera mostrar el logo dentro de mi header escribo img presiono tab y dentro del src colocaré la ruta del logo ¿cómo puedo colocar esa ruta? ¿en qué carpeta puse el logo? en la carpeta Images mire que automáticamente aquí me aparece ya el Dreamweaver me autocompleta porque reconoce que hay una carpeta de images y si le doy click aquí me va a dar la opción para seleccionar incluso el archivo que está encontrando dentro mira, logo.png y ya está solamente me faltaría llenar el nombre de el texto alternativo ¿no? en este caso sería le voy a dar Street Fighter Street Fighter y ya tengo una imagen allí dentro del header voy a guardar ¿cómo podría hacer una previsualización de lo que tengo? no, para hacer una previsualización yo en realidad recomiendo de esta forma ya aquí ya tengo mi carpeta de trabajo aquí tengo mi carpeta de trabajo aquí tengo el index.html estoy por el finder aquí estamos le voy a dar un click derecho abrir con ¿con qué programa quiero abrir? con Chrome a ver cómo se ven en el navegador y ahí está ¿ves? mira, aquí en la pestaña dice Street Fighter que es lo que pusimos en el title sitio oficial todavía dice aquí está la imagen y si quieres ver el código que tenemos igual click derecho ver código fuente de la página y es el mismo código que acabamos de crear en el Dreamweaver ya entonces si me dijeran oye en el footer quiero que vayan los créditos o no sé copyright ya en el footer podría añadir un P un párrafo y le doy no sé copyright 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 2019 diseñado por MRR se me ocurre ya MRR puedo guardar ya sabes file ya sabes la diferencia entre guardar y guardar como que vamos a darle guardar o guardar como guardar y como no cerré no cerré esto no lo había cerrado aquí le puedo dar simplemente refrescar y ya en la parte inferior debe aparecer ahí está ya entonces puedo seguir aquí añadiendo más elementos puedo seguir añadiendo de repente se me ocurre se me ocurre un un párrafo dentro del mail este es el sitio oficial de street fight los personajes principales son ¿cuáles son los personajes principales? Elizabeth ¿cuáles son los personajes principales? puedo crear una lista pongamos es sonrio Ken ¿quién más? podría ser Bison podría ser Chun-Li ahí está guardo ese también puede ser la otra alternativa guardas refrescas aquí y aquí está este es el sitio oficial de Street Fighter los personajes principales son Ryu, Ken, Bison, Chun-Li confirm ya está ves todo se va cada vez haciendo más fácil